¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y como siempre vamos, bueno como siempre vamos últimamente al menos, vamos a hablar hoy de un force field nuevo, voy a agregar una esferita, y vamos a hablar del force field de turbulencia. Es uno interesantón, pero que digamos que cuesta verlo, así como que de primas a primera. Vamos a agregar un cilindro y le vamos a dar un material, y quiero que en el viewport se vea amarillito, solo para que usted pueda ver las partículas como que de una mejor manera. Vamos a agregar un sistema de partículas a la esferita y vamos a decirle que son 10.000, solo porque sí, solo porque... porque podemos. ¡Ja! No, porque digo, así se va a ver un poco mejor. Vamos a decirle field weights cero gravedad, y poco más, poco más. ¡Oh, claro! Que sea un objeto, y el objeto sea el cilindro que acá vamos a agregar. Vamos a agregar una force field, perdón, y vamos a decirle que sea de turbulence o turbulencia. Vamos a ponerla por aquí, otra vez aquí arribita, y vea. Vamos a hacer Alt-A. Vea cómo se comporta, ya, el emisor de partículas. Vea que la fuerza está en 1, ¿sí? ¿Qué pasa si le pongo 10 de fuerza? Vea, vea el comportamiento se modifica inmediatamente. Y también podemos jugar un poco con el tamaño de la influencia de nuestro force field. Vea. He dado 10 de tamaño, y vea el cambio en el comportamiento. Le repito, esto hay que tenerle un poco de cuidado, porque no siempre se percibe a simple vista. Hay que tener como que una panorámica. Vea, también le puedo cambiar el tipo de, digamos que de emisor del campo de fuerza. Puedo ponerle como punto o como plano. El cambio es mínimo. Repito. Así que, usted mayormente va a jugar con la fuerza y con el tamaño. De acuerdo. Eso es mayormente lo que hace este campo de force field. Vea. Le cambio a cero la fuerza. Voy a esperar a que pase al siguiente. Y vea. Vea el cambio. Ahí, con turbulencia. Sin turbulencia. ¡Ah! Vea el comportamiento de las partículas. Como se están emitiendo de todas las caras de la esfera, pues es obvio que se miren como separaciones. ¿No? Como un niño que está dibujando un sol. Así que, si le doy, por otro lado, digamos un 50 de fuerza, vea el cambio radical. ¡Ah! Es eso, ni más ni menos, damas y caballeros, lo que hace el force field de turbulencia. Añade, aunque suene a capitán obvio, una turbulencia al comportamiento de nuestras partículas. Ojo. Quiero que quede bien claro, el force field de turbulencia es precisamente por la naturaleza de lo que implica una turbulencia totalmente aleatorio y bastante impredecible, digamos, dentro de la medida de lo impredecible que puede ser algo en una computadora. ¿Ya? Pero vea, vea, digamos que es bastante aleatorio, pero hace que las partículas se comporten de una forma bastante... Que tengan un patrón. Un patrón de turbulencia, sí, pero patrón al fin de cuentas. Es decir, el patrón original cambia si yo, repito, le quito por completo la fuerza a esto o le doy una fuerza negativa. Vea que si es una fuerza positiva, se ve atraído hacia el campo de fuerza, y si es una fuerza negativa, se ve expelido, repelido, del campo de fuerza que estamos utilizando. Damas y caballeros, eso es todo lo que yo le quería mostrar el día de hoy. Este es el comportamiento de un campo de fuerza de turbulencia o turbulence. Así que, pues nada, espero que le haya sido de utilidad. Si es usted la primera vez que viene por acá, bienvenido, bienvenida. Bienvenida, quédese, suscríbase, que es completamente gratis, y hacemos estos tutoriales con todo el amor del mundo. Recuerde también, si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones aquí abajito en la descripción del video, junto con mi dirección de Patreon, en caso de que usted se quiera convertir en una de esas personas más maravillosas del universo, que se llaman benefactores, pues nada, mi dirección aquí abajito, también junto a la dirección de compra a mi libro, Cuentos desde el Desempleo. Nada que ver con Blender, pura ficción. Nos vemos la próxima, damas y caballeros, hasta entonces. Larga vida al software libre.